Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGO, yo TF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos hay que admitirlo, porque no hay nada como ver a un Dodge Viper de competición en acción y por eso le va a gustar el video que está en esta nota noticiosa y bueno, como sabemos el protagonista de este video que se muestra precisamente en este artículo noticioso, quedó tercero en su clase, la versión 2002 de las 24 horas de Le Mans y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno Puede que el Dodge Viper haya desaparecido del mercado automotriz en 2017, pero continúa siendo un brillante exponente de la inefable potencia estadounidense bueno, ninguno representa mejor este legado como aquellos ejemplares de la segunda generación que se destinaron a las competencias y dominaron las 24 horas de Le Mans a comienzos del milenio y bueno, gracias a los del canal de YouTube Iconic Racing, cuyo enlace se encuentra aquí ahora tienen una oportunidad de contemplar uno de los Viper GTS-R más señero mientras recorre el circuito Sonoma Racing durante la versión 2024 del Velocity Invitational y bueno, el Viper de la primera generación fue desarrollado competencialmente pero con vista a mejorar la imagen de este coche y su venta en Europa Chrysler la marca Chrysler hizo el esfuerzo de correr con él durante su segunda generación y bueno, con el asesoramiento de la empresa francesa de automovilismo ORECA este coche de competición que co-desarrollaron terminó llamándose Viper GTS-R y bueno, el Viper GTS-R corrió bajo el nombre de la marca Chrysler en Europa mientras en Estados Unidos portaba su auténtico logo de Dodge y bueno, en poco tiempo los GTS-R probaron su valía en los trazados europeos llevándose las victorias de su categoría por ejemplo las versiones de las 24 horas de Le Mans de 1998, 1999 y 2000 y bueno, su reinado llegaría a su punto final con las apariciones igualmente exitosas del Ferrari 550 de ProDrive y los Corvette C5R de Pratt-Miller Engineering y bueno, este vehículo en concreto lleva el chasis número 41 y fue la última unidad construida por ORECA en el año 2001 y bueno, inicialmente este coche se cedió al equipo LERV de Jacques Le Comte quien obtuvo el segundo lugar absoluto luego de otro Viper las 24 horas de Spa y bueno, en 2002 regresó a las 24 horas de Le Mans bajo la gestión de la mismísima ORECA pero con la librea de Playstation que se ve aquí y bueno, fue pilotado por Jean-Philippe Beloc Benoit Treluyer y Jonathan Kochet y el chasis número 41 logró un tercer lugar en su categoría a poca distancia de dos Corvette y bueno, en esa competencia sería el último podio de un Viper GTSR en las 24 horas de Le Mans y bueno, en conmemoración del aniversario número 20 su hazaña en las 24 horas de Le Mans el Viper GTSR recibió una restauración completa y desde aquel entonces se jover en algunos eventos como el Good Food Festival Speed y Le Mans Classic y bueno, el Velocity Invitational 2024 ofreció una gran oportunidad para dejar que este coche se soltase nuevamente y no defraudó y bueno con Florent Moulin terminó tercero en la competencia para coches de las 24 horas de Le Mans y prototipo SIMSA solo por detrás de un Seilin S7R año 2004 y un Riley & Scott modelo MK3A del año 1996 bueno, nada mal para tratarse un coche GT y bueno Sonoma es un circuito desafiante pero Moulin hace que parezca un paseo aunque sea hay que echar un vistazo y disfrutar con el glorioso estruendo que emana de aquel retumbante motor tipo B10 y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao